Ana mi chiquito mojo ¿Qué? ¿Lo dejó su mami aquí? Ay, esa vecina tan fea la dejó aquí nomás solito a mi papá Le voy a decir a su apú A su papú ¿Qué papá? Te dejaron solito aquí como un niño abandonado Ay, mi niño chiquitito ¿Quién me lo dejó abandonado todos los días? Elian ¿Dónde está tu mami, papá? ¿Dónde está tu mami, chiquito? ¿Dónde está tu mamá? Ay, 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 mi chiquito Mira, que la quiere jugar contigo, papi Keyla quiere jugar contigo, mira ¿Quieres que te lea el libro? Sí, léelo Léselo a Keyla Léselo a Keyla Léselo a Keyla, papi Elian 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 ¿Qué papá? ¿Qué tienes de un niño chiquitito? Ay, esa mami ahorita le vamos a pegar a esa mami Ay, a Ey, ¿Quién me lo dejó? Ay, esa mami me lo dejó